Hola mi amor, directo a ponerte la mascarilla para poder pasar. Gracias. Paciencia que aún no han pasado a mejor vida. Yo creo que todavía deberíamos esperar un poquito. Exactamente hasta el 19 de abril. Esa es la fecha que ha decidido el gobierno para que las mascarillas desaparezcan también en interiores. La vacunación y la tasa de vacunación que tenemos en España yo creo que no es una medida muy descabellada. Posiblemente yo si tengo que entrar en un interior me la pondría. Podremos entrar a negocios como este sin mascarilla, pero puestos a elegir, algunos empresarios optan por recomendar su uso. Seguiremos llevando la mascarilla dentro del recinto y después recomendaremos a los clientes que sigan poniéndosela si ellos quieren. Si no es obligado, pues no pasa nada. Eso es lo que marca la ley. Si el ordenamiento jurídico no exige esa mascarilla, no lo puede exigir el titular del establecimiento. Aunque hay algunos espacios donde seguiremos con ellas. Después de dos años utilizándolas, las mascarillas se despiden, aunque su adiós no será generalizado, ya que aún hay excepciones. Un besito, por favor, las mascarillas. Ah, disculpe, perdón. Muchas gracias, mi mamá. Como en guaguas, hospitales y también en residencias de mayores. Así que no se apresure a retirarlas porque en más de una ocasión volverá a contar con ellas. Gracias. Gracias.